Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos de nuevo otro día a mi canal. Ya os lo enseñé por Instagram porque ya me podía la ansia. Si no me seguís en Instagram os dejaré por aquí mi cuenta de Instagram. Estoy subiendo últimamente muchas cositas, casi todo lo que yo enseño en plan moditos del día, cositas que me compro y demás. Así que si os interesa verme más a menudo, pues por Instagram lo podéis hacer. Y bueno, no me enrollo más, por fin la he conseguido, por fin está en mis manos la paleta de Urban Decay de Juego de Tronos. Así que nada, si os interesa saber mi opinión y mi review de esta paleta, pues quedáis a ver el vídeo. Bueno, digo que por fin la he conseguido porque esta paleta fue una odisea conseguirla, la página web de Urban Decay estaba agotada. Yo le decía que me mandaron un email cuando la reponían. Me llegaba el email, a los 10 minutos entraba y volvía a agotar. Pero mi madre me dijo que a las dos semanas o así de que saliera en la web oficial de Urban Decay, el Look Fantastic, sacaron también las cosas de esta colección y además más baratas que la web oficial. El Look Fantastic es una web que he descubierto recientemente y me encanta. O sea, si sabéis ya claro el tono de que queréis o de algo que tengáis y demás, está súper bien porque tiene descuentos bastante importantes y las cosas llegan perfectas y súper rápido. Así que la recomiendo. Dejaré también el enlace al Look Fantastic de esta paleta, por si queda. Creo que no queda ya, pero bueno, por si acaso la reponen o queréis alguna otra cosita de esta colección, pues os recomiendo Look Fantastic, la verdad. Bueno, no voy a enrollarme tanto porque quiero enseñaros ya la paleta, que es a lo que venimos. Bueno, la paleta viene en principio en una caja, pesa muchísimo. Si la buscáis para llevar ladriaje o algo así, olvidaros porque pesa muchísimo. Creo que es la paleta que tengo que más pesa. Ni las de Too Faced de lata pesan tanto como esta, pesa muchísimo. Y bueno, viene la funda, por la parte de atrás vienen las sombras que tiene y tiene como cuatro secciones con cinco sombras cada una y está dividida por diferentes casas o esta que es de... bueno, menos la primera, que es realmente del norte, que hay sombras como Caminante Blanco, Pueblo Libre y demás. La siguiente que es la de la Casa Star, Casa Lannister y Targaryen. El formato que tiene es como si fuera un libro y lo que os digo, pesa muchísimo. Realmente no sé qué tiene porque es de cartón, pero pesa mucho. Y la abrís y lo primero que os encontráis es un espejo enorme. Está muy bien para, yo que sé, para retocaros y eso, tener el espejo aquí tan grande. Y aquí viene una frase de Daenerys de la serie y se abre así y ¡tachán! Sale en torno de hierro. Me parece, no sé, curioso, una fricada, pues si os gusta un juego de tronos, pero bueno, las sombras en sí son muy bonitas y bueno, esto es el detalle de la gracia. Y aquí dentro viene también otra frase de Tyrion. Por la parte de dentro es como si fuera todo el mapa de Poniente y por fuera tanto la funda que os enseñé antes como la parte de fuera es como si fuera el trozo de hierro y tiene la gracia de que cuando la abrís, pues sale. Y bueno, el mapa de Poniente me parece bastante bonito. Y tiene también detalles así en doraditos, las letras en dorado y bueno, está bien, está bien conseguido la verdad, pero como lo que os digo es que no entiendo por qué pesa tanto. Si esto realmente es de cartón, no sé por qué pesa tanto. O sea, para llevarla de viaje esta paleta, seguro que no es. Y ya está, la parte de arriba se abre así, tiene eso el trono, pero las sombras están en la parte de debajo, aquí en una especie de cajoncito que lo podéis sacar completamente entero. Me parece muy cómodo que se pueda sacar entero porque, como digo, esto pesa y para maquillaros con esto en una mano y en la otra es más cómodo tenerlas así. Y bueno, pues estas son las sombras. Os la enseñé de cerca y ahora os la enseñaré, os la enseñó así más de cerca y ahora os la enseñaré una por una y os diré que me parece cada tono. La paleta de verdad está muy bien, son sombras muy muy bonitas y muy pigmentadas, lo que pasa es que yo le veo un problema. Si de primeras, lo primero que no me gusta es que no tiene ninguna sombra para iluminar la típica base mate que te pones debajo de la ceja. No hay ninguna. Está esta, que es la Último Gar creo, sí. Esta de aquí redondita, pero para iluminar no la recomendaría porque es que tiene mucha purpurina, mucha mucha, entonces es demasiado exagerado para ponernos eso debajo de la ceja, además es muy blanca. Es el único problema principal que le veo a esta paleta. Además de eso, algunas de las sombras sueltan un poquito de polvo, sobre todo las que tienen mucha purpurina, cuesta un poco trabajarlas porque sueltan más tas de polvo. Me parece raro porque las sombras de Urban Decay para mí son siempre muy pigmentadas y que no sueltan nada de polvo y demás, pero bueno, en esta paleta hay alguna sombra que sí, todas no, pero hay alguna que no me termina de convencer por ese motivo. Cosa que no le pasa a otras sombras que tengo de otras paletas de Urban Decay, entonces bueno, a lo mejor esta por ser de Juego de Tronos se han centrado más en el marketing que tenía en pensar los tonos que hacen sombras de súper buena calidad, pero bueno, aún así son sombras muy buenas. Bueno, la voy enseñando ya una a una para que veáis cómo son los colores y demás. La primera parte es esta de aquí, que es la del Norte y tiene esta sombra que ya os he comentado, la de Hard Home, que bueno, que es un iluminador bonito pero que suelta muchísima purpurina, entonces por eso no la termino de ver para ponerla debajo de la ceja, por ejemplo. Ahí la veis, pigmenta mucho, pero eso es muy muy brillante y con mucha purpurina y para el de iluminadora básica no la veo. Ahí está, es eso, estas de las que sueltan un poquito de polvo y las que no me termina de convencer tanto. Después las otras cuatro, hay una negra que se llama Viste el Negro o Take the Black, otra que es como un tono hielo azulado, que se llama Caminante Blanco, después está esta, que es Pueblo Libre y después esta turquesita, que esta como se llamaba, Frozen North. La turquesa esta me flipa, es súper bonita y esta es de las que no sueltan polvo, así que está muy bien. Os la voy a enseñar todas directamente. Ahí veis las cinco sombras de esta primera sección del Norte. Creo que la que más me gusta, aparte de la turquesa que yo le he dicho, es la Caminante Blanco, porque es como un color hielo pero azulado y es súper bonito, me parece súper especial esta sombra y no tiene nada parecido. La turquesa me encanta pero ya tengo sombras de este estilo, entonces esta me ha parecido muy especial y ninguna de estas dos sueltan polvo y la primera es un negro negrísimo que sí que suelta un poquito de polvo. Me voy a dar la siguiente sección, esta que es de la Casa Stark, tiene también cinco sombras, estas me parecen súper bonitas todas, me encantan. De hecho la morada, que se llama Weirwood Leaves, la llevo puesta ahora mismo para darme un poquito de profundidad en la cuenca del ojo para marcarlo un poquito y es preciosa. Esta es la única que veo que suelta un poquito más de polvo es esta, la Invernalia, que es un cobre precioso pero no tanto como esta de aquí arriba. Después está esta también que me gusta muchísimo, que se llama Nymeria, que es un marrón chocolate súper bonito. Esta es la Weirwood Leaves que ya he comentado, esta verde, como se llamaba, The Side, la visión y la otra de arriba marrón Winter is Year. No entiendo por qué esta marrón es Winter is Year, no sé, pegaría más un azul o un blanco, pero bueno, ahí está. Y como he dicho antes, os enseño ahora cómo quedan puestas cada una. Ahí están todas, estas me encantan todas, o sea, son preciosas y estas pienso que son casi las que voy a dar más uso porque son tonos que yo uso mucho, los tonos así, cobrizos, verdes, marrones y morados me encantan. Y como veis son todas muy pigmentadas y está muy bien. La única que suelta un poquito de polvo es la de Casa Star. Las demás son suaves, se difuminan bien y muy muy pigmentadas. Me encantan. Las siguientes son las de la Casa Lannister. Estas son las que a priori me llamaban menos la atención pero luego empecé a utilizarlas. Por ejemplo, la de Fortaleza Roja me la he puesto ahora y la verdad es que me gusta mucho. Les estoy cogiendo el punto y me gustan los tonos. La primera de todas es esta, que es Desembarco del Rey, que es un color champán con muchísimo brillo. Después está esta, que esta es la... ¿cómo se llama? Después Roca Casterly, que es como un cobre muy bonito. Esta es Fortaleza Roja que la llevo ahora mismo puesto y me gusta un montón. La Casa Lannister y Rojo Lannister. El Rojo Lannister yo pienso que nunca en la vida me lo voy a poner pero combinándolas con el resto y tal para marcar un poco me parece preciosa. Y nada, os enseño ahora todas cómo quedan puestas. Ahí están, como veis dos de ellas son mates pero son súper pigmentadas. El Rojo Lannister sobre todo me sorprende un montón. Es súper cremosa y súper fácil de trabajar. Y de estas ninguna suelta nada de polvo. Son todas muy muy pigmentadas y están muy bien. De estas sí que no he encontrado ninguna que tenga ese problema y ya os comentaba antes que con alguna otra sombra. Son súper bonitas. Yo pensaba que estos tonos para mí no me iban a ir bien pero bueno, les he empezado a utilizar y la verdad es que les estoy cogiendo el truco. Y ya por último están aquí las de Daenerys. Estas son las casas Targaryen. La primera es este rosito Danmono que se llama Bahía de Dragones. Esta tiene mucha purpurina y suelta un poquito de polvo pero no tanto como por ejemplo estas dos de aquí. Después está esta que es casa Targaryen que es un dorado muy bonito. El Stormborn que es este morado que me flipa. Yo soy súper fan de los morados y estos dos me encantan. Esta que es un dorado súper brillante que se llama Dorraki que la llevo puesta ahora también. Y por último este lila con un montón de destellitos que es preciosa que me encanta que se llama Venden y Doblar la Rodilla. Me encanta. Esta es de mis favoritas creo de la paleta porque es un morado lila pero que tiene con muchos destellitos de distintos sus tonos. Es una maravilla. Y aquí están las cinco últimas sombras. Como decía mi favorita es la última que es la de Doblar la Rodilla que me parece hiper bonita. Me encanta. Súper especial. Y nada pues ya he enseñado todas las sombritas. Como os digo me parece que él tiene el problema ese de que no le falta una sombra de iluminar típica básica de abajo de la ceja y que algunas sombras suelen dar un poquito de polvo. Pero vamos si soy fan de Juego de Tronos las sombras son súper bonitas y para mí me merece la pena la compra la verdad. También junto con la paleta me regalaron una mini talla del Setting Sprite Stylniter que no lo he probado todavía. Así que cuando viene bien para llevarlo de viaje y demás. Cuando lo pruebe os comentaré. Y nada más. Espero que os haya gustado y estoy tan emocionado como yo de que esta noche vayamos a ver el último capítulo de la última temporada de Juego de Tronos. Adiós.